En el marco de la celebración de los 99 años de Barranca Bermeca, Enlace Televisión entregó a todos sus seguidores banderas aurinegras para izarlas en las viviendas, medios de transporte o empresas, y de esta manera se une a la iniciativa de la alcaldía distrital denominada Vive tu Bandera. Enlace Televisión viene en el marco del aniversario de la ciudad de sus 99 años. Hemos emprendido una campaña que se llama Camino al Centenario. Dentro de eso venimos realizando una serie de productos de televisión y de redes como son unas crónicas de historia de la ciudad, unas cápsulas musicales con fotografías antiguas de Barranca Bermeca como homenaje a esos 99 años. Y el tema de la banderita es que, bueno, sumándonos a la iniciativa de la alcaldía municipal, el canal como tal tomó la iniciativa de donar, se entregaron más de mil banderitas de la bandera de Barranca, ¿cierto? La ciudad se volcó pues a reclamar su banderita acá y es un homenaje que el canal quiere realizar para invitar a toda Barranca Bermeca que hice su bandera también en el marco de estos 99 años. Los barranqueños acudieron a la cita de Enlace Televisión y en las instalaciones del canal reclamaron su bandera para presumir con orgullo el aniversario del distrito. Gracias Enlace al compañero Francisco Serrano por esa conmemoración que le hace y esa invitación que le hace a los barranqueños para celebrar estos 99 años. Nos vamos a festejar, vamos a festejar estos cumpleaños. Me siento muy feliz de portar la bandera de Barranca Bermeca porque soy barranqueño y con orgullo la porto. Soy muy feliz de vivir aquí y pues no he conocido otros lugares si no es Barranca Bermeca. Con esta iniciativa toma fuerza la campaña de Enlace Televisión, Camino al Centenario, que recopila crónicas y reportajes de la historia de Barranca Bermeca y prepara a toda la región para el aniversario número 100 de nuestra amada ciudad. Bueno, el canal que es parte de la historia de Barranca Bermeca para nosotros es un orgullo sentirnos historia de esta ciudad y por supuesto estamos vinculados a esto y es muy importante para nosotros estar también por lo mismo emprendimos la campaña Camino al Centenario porque nos sentimos parte de esta historia. Desearle a toda Barranca Bermeca un feliz aniversario a todos nuestros televidentes, nuestra comunidad, felices, como les digo, de hacer parte de esta historia y nada, seguirnos cuidando porque bueno, no es para nadie un secreto toda la situación que estamos viviendo con esta pandemia pero aquí estamos y felices celebrar estos 99 años que esperamos que toda la comunidad los disfrute y que pues cívicamente podamos hacer este homenaje de manera conjunta. Enlace Televisión, más cerca del Centenario, más cerca de ti.